Esperamos ahí, Manfredo, que suenen los aplausos, que se vayan en honor de gloria, que son ellos los que... Vamos a esperar y a dar ese fuerte aplauso a esos... El huevo, el huevo, el huevo, el huevo, lo quiere alguien, ¿verdad? Y ahora sí, aunque los que estamos en esta posición no lo vemos, ha roto el huevo, no sé si del todo no vemos bien, pero ella fíjense con ese pico largo cómo lo introduce y cómo quiere. Esta semana me llevan destellas. ...aquí, cerquita, cuídate chicos, no levantéis los brazos. Para ir despidiendo a este fantástico ejemplar. ...dentro del espectáculo. Y ahora sí, fuerte el aplauso para el águila americana, el pegarro. Comérselo. Aquí está la piedra, el equipo. Yo lo muevo, 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 lo dejamos en esta posición. Es cambiada, fíjense, qué morfoloma. Más rápido que el vuelo real no nos da tiempo ni a ver el vuelo prácticamente. ¡Aplausos! ...que nos han eleitado. Y ahora más difícil todavía intentar conseguirlo. Y a difícil con el buitre. En directo tendrían muchísimo miedo. Así que pasea bien al buitre. Hacemos que despeden un poquito más los espectadores. Pero para ser estudiado, ¿cómo se puede la presa capturar? Vamos a ver. Difícil ejercicio. Atención, halcón preparado. Y las palomas empiezan a temblar que el halcón acaba de llegar. Mira, mira, mira... ¡Ole! ¡Ole! Ya no están, chica, ven aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos a ver en unos segundos. La taza la tiene en ese picado de cortesía encima del zorro. Esa piel de zorro que ha simulado la captura del vuelo bajo. ¡Eh, eh, eh, y la presa! Al igual que habéis visto este simulacro de casi la tienes, ¡perfecto! ¡Cierto! Luego si quieres tú, tranquilamente. A ti ya te dejo solo, Nico. Que mire un poquito, que mire un poquito ahí. Ahí, perfecto. Y fantástico, Nico. Y estupendo. Mira, chico, chico, que no te vayas. Y claro que sí, aquí tenemos menos visión, pero tenemos menos plumas. ¿Para qué? Para romper la redondez de su cara y camuflarse mejor en la luz. Fantástico. Claro que sí, otra vez. A ver si nos deleitas. ¿Cuál es ese buitre? El alimoche común. Vamos a ver si un alimoche común que tenemos hoy aquí como novedad, y digo novedad porque es todavía un pollo joven, es un ejemplar que vamos a ver.